El tiempo ya no se va a parar Saludos Terricolas ¿Cómo? ¿De verdad? ¡Ah, no! ¡Hola! Bienvenidos a otra parte de Star de Ovalde Hoy tenemos buena suerte Bueno, todo lo que dice la tele de mi Lo de las vallas ¡Ah, mira! ¡El hidrogel ha funcionado! ¡Guau! ¡La primera vez! Según mi fuente Has estado investigando el interior del centro cívico ¿Por qué no te me haces una visita? Y se aposentó estar al oeste del lago del bosque En la torre de piedra Puede que tenga información sobre tu problema con las ratas Para que voy ya Bueno, pero no antes de regar ¿Cómo? ¿Cómo has ido tan rápido allí? Yo, eh... Magia ¿Ves esto? No No veo nada No sé que... Yo lo salto para que veas bien Ahora tú puedes donar A ver, voy a buscar a ver si encuentro... ¿Hay cosas de recolección metidas en los... ¿Tú has ido metiendo cosas de recolección? Sí, creo que metí puerros me parece, ¿no? ¿O eso era la partida de prueba que hicimos? No, la de prueba está llena Bueno, hay un narciso y un puerro aquí Sí La mitad de coja Pues faltaría diente de león y no sé qué más ¿El rábano silvestre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la chivita El rábano silvestre y el diente de león A ver A ver A ver A ver A ver Aún no tenemos nada en la cueva, ¿no? No De hecho, ni siquiera recuerdo cuando... Salía eso Creo que a la mitad del B o algo Bueno, de la estación Bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Sí Aquí sí Ahora no encontré de nada Como yo, el diente de león de Lea que se perdió para siempre Murió No, no Uy, de verdad Arrecadera, para que chupé más fuerte Vale, vale Yo lo voy a discutir Quiero las demás cosas, por favor Vale Pues he hecho esto Uy Ah, es verdad Que no tenemos ni gatos todavía ¿Qué es día 8 solo? Sí, sí Hicimos 3 vídeos solo No hicimos casi nada Hombre, y el primer vídeo fue casi todo Pues sí Que es normal Otro narciso Me cago en todo Necesito pasar Arbustos Largo de aquí A ver No, no busca a Marni Las Ay, las de estos Las cañas de pesca las tenemos ya Sí, ¿no? Sí Sí, sí, claro Sí Tú tienes nivel de pesca 3 O así, ¿no? Las anguilas Sí, nivel 3 Bueno Si se hace muy tarde Avísame Ah, adelante Soy Rasmodius Buscador de las verdades Verdades arcanas Mediador entre lo físico y lo etéreo Maestro de los 7 elementos Sí, sí, lo pillamos Guardián de la cámara Ya te haces la idea Y tú, Luz Cuella llegada predije hace mucho Yo es que soy muy predecible Ven, quisiera mostrarte algo Observa La manzana con patas Hola, corre Te pillaste Es fuerte Has visto uno antes, ¿verdad? Yo, en serio Un puerro De lo que necesitamos No he conseguido ninguno De lo que tenemos Pero que ya tenemos Ya han salido dos No, tengo Tres Narciso Y dos puerros Nuevos Espíritus misteriosos Donde los haya Por alguna razón Se niegan a hablar conmigo Eres puto No sé por qué Se han mudado al centro cívico Pero no tienes por qué temerlos Bueno, teniendo en cuenta Lo que hacen luego Yo creo que sí A ver, sí ¿Has encontrado un pergamino dorado Con un idioma desconocido? Qué interesante Espera aquí Iré a verlo personalmente Volveré en breve Hace fua, fua Y vuelve Por la puerta Eso nunca lo entendí Se va Se te transporta Viene por la puerta Y tú Vale He contado la nota Hombre, dorada ¿Cómo no vas a encontrarla? El lenguaje es intrincado Pero he sido capaz De descifrarlo Nosotros Junimos ¿Se dice Junimos O Junimos? Otra Otra tontería Del mismo estilo Que Que la niña Como en inglés Se dirá Te daremos encantados A cambio Pedimos regalos Del valle Si eres uno Con el bosque Entonces verás La verdadera naturaleza De este pergamino Y ahora Empieza la droga Literal Me va a decir Uno con el bosque ¿Qué querrán decir? La droga Es droga Ajá Ven aquí Esto se te va de madre Mi caldera Burbujea con ingredientes Del bosque El lecho es bebé Larmas de musgo Setas de cabeza De caramelo ¿Cómo? ¿Lo hueles? Por desgracia Sí Toma Bébetelo todo Deja que la decencia Del bosque Penete en tu cuerpo Húyelo hoy Por favor Mientras pueda Energía más 38 Ah Me ha devuelto energía Pero me ha puesto verde Bueno No es que sea peor Que estar morado Son las 5 La droga Dios mío Yo lo predije Yo te lo dije Te has mentido ¿Tenemos comiditas? Eh Sí ¿Para qué? Para Para Bueno Aparte de para comer Ha obtenido el poder Ha obtenido el poder De la magia del bosque Ahora puedes descifrar El verdadero significado De los pergaminos Junimo No tenemos comida ¿Ah no? No ¿Y el pastel de chocolate El otro que pillé? Me lo comí Joder tío Pero para hacer Para hacer cosas Eh El rábano silvestre A ver si encuentro Por ahí Un diente de león Sí, sí No has ido Por abajo del mago ¿No? No Por abajo del mago No he ido Pues por ahí Mira El diente de león Te doy Men Te doy ahora Ah no La he dejado en el cofre La puedes coger en el cofre Ah Mira Otro diente de león Aquí abajo Sí Yo por ahí No he mirado He mirado por la ciudad Por arriba Otro He mirado por la ciudad Y por la montaña Uy Burbujitas Son más pescado Tienes que coger La nota de la abuela Ah sí ¿Por qué? Sí Porque la estoy viendo Y está ahí Para verla Madre mía No hemos quitado Ni las piedras Ni las ramas de aquí Esto es una mierda Yo lo haré No te preocupes No, sí Yo estoy quitando Lo que veo Por el medio también De apures ¿Cómo iba yo De niveles? Una mierda 1, 1, 2, 0, 0 Amor Que yo Los niveles que tengo son 1, 0, 2, 3, 0 ¿Cómo? 1, 0, 2, 3, 0 1 en agricultura 0 en minería 2 en recolección 3 en pesca Y 0 en compás ¿Dónde estaba esto? Ah Uy Quiero hacer aquí al lado El siguiente día Me pondré a quitar esto también Para Hacer la plantación De todas las semillitas Que vamos cogiendo de árboles Ah Para lo de las semilleras ¿No? O sea Las semilleras ¿Dónde tengo yo la cabeza? Las resineras Pero ni eso ¿Lo podemos dejar para eso? ¿O simplemente para coger Más madera? También es verdad Pero pondré En plan Tal, tal, tal Podemos poner arriba Un par de filas De específicos Para poner resineras Y los demás para madera Porque igualmente Cuando Cuando Temos ya para completar Cosas y demás Esto va a estar lleno De cosas De mierda Con resineras De todo De esta Aquí en este Lo chulo Tiene que ser Coger Y desbloquear Lo antes posible Casi todo Como las resineras Grandes Las dudas Porque dan las cosas antes Si lo miré De verdad Ah, pues tenemos ya Desbloqueada La Ah, la pecera Y la A la cena Estupendo Y tenemos Semillas primaverales 30 Hostia que oscuro Hostia que falta Hace meterse en la mina Y sacar un anillo brillante Bueno, si Primero mira los lotes Si puedes terminar uno Guarda Pon los lotes enteros Si es posible Lo que tengo Lo voy a poner por ahora Lo digo porque son las 11.20 Ya Ya, ya Tengo tres de energía Dale al shift Si Si quieres meterlo más rápido Perca De lago Solo falta uno Si El esturión ¿Verdad? ¿Ese era en verano? Me parece que si O en invierno Que la chupo Venga Que tengo que coger Y pecar todos los peces A lo del barquete Si Gracias 13 Por los comentarios Vamos Yo iba a dar las gracias Pues te me he adelantado No hay niveles Que va a haber niveles Y no mucho nada Yo que si Las ramas y las piedras Creo que da más La experiencia también A ver Y las piedras de minería Y las ramas de recolección Vamos a ver ¡Eh! Puto cuervo Se nos ha comido una chirivía Creo Nos ando galletas ¡Galletas! ¡Dámela! ¡Eh! Ya Voy a hacer Lo que Un hombre De base A ver Piedra Madre noble Ah, bueno ¿Planto las semillas primaverales? ¿O mejor esperamos? Las primaveras Planta las que quiere No es lo mismo No es lo mismo Yo las guardo Por ahora Total Ahora mismo Ahora mismo realmente Bueno, no Es verdad Para la Para de hecho La La energía No vamos a ganar casi nada Como mucho experiencia de recolección Y no sé tampoco Cuántas Casi renta Eran todos chilevías ¿Verdad? Casi todo Hay uno De los que tenemos que poner en el centro También había Por eso hay una judía Y lo de la izquierda Eran coliflores ¿No? Supongo Vamos Aún son brotes chiquititos Así que Debe ser eso No, tampoco es que me conozca yo los sprites De todas las putas plantas Hay cada Grado de crecimiento Hay que Hay que Hay poder poder En verdad Lo veo un poco Y debería Acu Vale Voy Voy No Pero en vez de hacer En vez de hacer En vez de comerte eso ¿Por qué no haces barritas campestres? ¿O no puedes hacerlas aún? Pero las barritas campestres Es que no quiero gastar las semillas Por eso no me gusta hacer las barritas campestres Porque quiero llenar estos de semillas De árbol Bueno ¿O cuánto te recuperas? 25 Sí Es que Tenía que haber hecho Para lo que he recuperado ahora mismo Tendría que haber hecho 4 Ah Una galletazo 90 Jue En verdad La comida ahora mismo La comida es para eso ¿O no? Sí Yo que soy muy De guardarlo ¿Para cuándo? Para después Si es necesario Que yo hago eso también En muchos juegos Como en el Dark Souls En el Dark Souls Hay unos huesos de regreso Para teletransportarte a las hogueras Y demás ¿Vale? Yo he usado Yo casi he terminado el juego Normal Y he usado Dos O tres Tengo un amigo mío Con el que lo sé Me ha obligado a ver Joder Bueno, más rápido No, mira Todo va a venir bien A mí me falta más gente Por conocer ¿Verdad? A mí me faltan 4 Presentaciones A mí me quedan 7 Hay 4 El de la playa El de la playa Helios, ¿no? El lejito Helios ¿Cómo serán? A ver Una misión ¿De qué? No, el calendario no ¿San pide un cristal terrestre? Tengo una geoda Muy bien Buah ¿He hablado contigo, chaval? Seguramente sí Aquí tiene nadie Oh A ver Perdón Nada Bueno Ahora para el principio Va a venir bien ¿El cubo de basura? ¿Mejorarlo? ¿Merece la pena? Me parece que no Porque de hecho Incluyeron Uno que literalmente Te vende Que es una caja de envío En miniatura Aunque no sé Si No sé si No sé si Si No, no, no ¿Qué? Lolo Una barrita campeste De la basura Que creo que es una mejora De estas Del tema De la isla Lo que no sé Si ahora falta El cubo Mejor al máximo Para eso Pero un periodo Como Emily Emily ¿Está? Ha sonado My Emily Ahora me doy cuenta Que entré En la casa equivocada ¿Qué estás imaginando? Ah, bueno Sí, es martes Claro Están aquí Hola, escritor Elliot ¿Dónde están? ¿Quién, Emily? Pues aquí En la tienda de Pierre ¿Están con la gimnasia? Sí Mira Aquí está Caroline De hecho Hombre Es un desesperado De cristal terrestre Voy Sorría a través de la ¿Ah? De la pátina de sudor Pensaba que le hacía A través de la cuerda Me falta la niña sola ¿Dónde está la niña? Pues imagino Que estará en el parque Arriba O abajo Quién sabe Ha sido de mucha ayuda ¿Qué quieres, tío? No me sé No me sé No me sé No me sé la rutina De la gente Pero Pero vamos a que me diga Me imagino que estará arriba Arriba O abajo O abajo Arriba en el parque Quería decir No sé Porque más de ahí Las dos opciones Pues también podría La de Marnie Mira el niño Pero la... Es que no puedo entrar Si está en su casa Porque como en una tienda ¿Ah, no? No, porque es una tienda La de la niña vive en el... Es verdad Que si va a cierre a las cuatro Mira, he podido entrar Está aquí Vamos ¿Qué? Pues sí ¿A quién me tengo que presentar más? Pues no sé Ah, no A la chiquita A la que te puede casar con ella Que tiene el pelo lila A Miguel Me quedan tres A Miguel ¿Dónde vivías? Con... Ah, mira A mí también me falta Donde Pierre Lo que pasa es que Igual se ha ido hacia arriba Porque suele... Me parece ya Creo que suele verse con Sebastián No digamos para qué Mira, hablando de Sebastián ¿Cómo se te va a ayudar? Pero, ¿arriba dónde? Ah, en la... En... Bueno, yo te digo si la veo Aquí no la encuentro Me quedo en la puerta de tu casa Hasta que llegue ¡Ay! ¡Oh, otro libro! Estupendo Ah, pues mira Va a comerme la mierda esta Y ya que estoy aquí A ver A ver Más pelo Uy, cobre Y aquí ni nada Ha pedido suerte Hola ¿Qué? A ver Si he preguntado Si ha habido suerte Ah, no No, pero en Pierre Si puedo entrar ¿A estas horas? Eh... Estoy dentro Acabo de entrar ¿Ah? Pues imagino que... Creo que había una hora A la que no podías entrar A ninguna casa Ah, mira Muchas horas A las nueve No me deshacerraba Por eso... Corre, corre Oh, Narciso No me deshacerraba No me deshacerraba ¡Quese! No me deshacerraba Vale, yo guardo la basura aquí Ya está Ya estaría por ahora No hemos mirado ni la tele, creo O sí Ah, había mala suerte Pues hagamos otro día más, ¿no? Total, llevamos 26 minutos ¿Y qué pasa? Pues eso Resinera Ah, ¿ya tenés recoleccionado el 2? Sí Bueno, es normal, tanto tal árboles Ahorita te toca regar a ti Vale Oye, suerte muy buena Sofrito Otra vez No voy a tener que regar Tanto Vete a la mierda Ah, mira Marlin nos ha traído el gatito ¿Ves a este gato? Vete gato Ahora estoy Estoy también Me encuentro sentado frente a la entrada de tu granja Creo que es callejero Pobrecito Parece que le gusta estar aquí ¿Eh? ¿No crees que te vendría bien un gato de la granja? Guárdamela, ¿eh? ¿Quieres adoptar el gato? Sí, claro ¿Qué nombre le ponemos? Garfield Pues ya está Pues bienvenido a la familia Garfield Garfield delgado Toma una vasana Venga, pequeño Garfield Ahora se ve un buen gatito, ¿vale? Ya, pues hala ¿Chirivías de oro has sacado? Eh, dos Pues yo llevo una ya Eh Dos Patatas, chirivías Cuatro Hay algo aquí que no ha creciado Tres ¡Vamos! Eran cinco para eso, ¿no? Sí Bien, perfecto ¿Ya metiste la chirivía en...? Ah, normal Ah, pues vendo la que en el cofre, ¿no? Total Sí, sí Y todas las demás que no sean las otras A ver Esto 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 Y esto Hala Eh, ¿dónde las Agricultura? Dos Mira, toma Toma Eh Voy a plantar la mierda esta Bueno Pues No Pero Una estatua de gallina A ver Esto Vale Vale Uy, quita de medio Si Mirivías la de oro ¿Verdad? Has metido la de oro, ¿verdad? Claro Ah No sé si es que hay veces que no me oyes ¿Verdad? ¿O qué? Es posible No, como mi internet es tan patata No, hombre No, hombre Si es verdad Ay 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 Dejo una piña ahí Ufff ¡Oye wey mis árboles! Pfff, no me caben Las... ...pulles de las semillas Yo las he recojado ahora Joder, tenemos 8 ¿Dónde vamos de...? ¿Eh? ¿La... ...la mina? ¿Por dónde vamos? Pues por el piso 10, creo que... ¡Oye! ¿Pero qué? Creo que le he pegado sin querer a... ...un machotazo al... ...al cofre Ah, vale ¿No ibas a regar tú? Ah, pero como he recolectado y llevado esto no me he olvidado, ahora rir Ah, vale Se me había olvidado completamente, te lo juro Pfff Joder, pues las coliflores aún hay... ...y aún les falta Ya, ya... Me he pegado... Pero que esto lo has plantado tú, ¿eh? ¡Esto lo oscuro a mí! No me he pegado... ...y aún... ...y aún... ...y aún... ...y aún... A ver, si me centro en algo... ...a lo mejor... Joder... Que estoy aquí como haciendo un camino... ...y... ...y no sé... ...cuál es mi objetivo aquí... ...Vivir... ...no... ...no es nuevo... Si no vives te mueres... ...jaja... ...joder... ...joder... ...¿Es cierto o no es cierto? ...sí... ...lo tengo... ...eh... ...esta... ...vale... ...esto fuera... ...ah... ...ya... ...no es que se caen esto... ...pañera día es de pequeña... ...¿eh? ...pañera es día de pequeña... ...jeje... Hay veces que algunos días hacía todo lo que podía, si acaso hablaba con algunas personas que me interesaban o lo que sea, y me iba a dormir cada temprano, porque como no podía hacer otra cosa. Vale. Es más quieto lo que haces decir. Esto fuera. Aún no ha cogido la nota del abuelo. Ah, pues ahora voy. Es un segundo. Tampoco es que tenga mucha importancia, ya sabemos lo que pone. Espera mi regreso en los alboles del tercer año, tu abuelo. Pero no tiene mil pasos. Muy bien. Olé. Yo me iría a dormir ya. Bueno, voy a... Aunque sea... A recuperar energías. Yo estoy recuperando un poquito. Hostia, si es miércoles, no me digas que... ¿Qué pasa? Ah, que no se puede entrar en pier. Claro. Te pediría que me la lanzaras, pero no parece irte el deporte. Me basta comerte de lejos. ¿Y aquí? A ver... Agh. En verdad, vale la pena crear las semillas primaverales. Porque de una de cada cosa ganas diez. O sea, en vez de cuatro... Ha recogido cuatro. Tiene la experiencia de recolección de esas cuatro. De esas cuatro puede sacar diez semillas. O sea, que tiene otra vez diez cosas para ganar experiencia de recolección. Pues es verdad. Lo que pasa es que, claro, tienes que esperar a que crezca y tal. Ah, que no ha hablado con Gus. Yo aún no he hablado con la chica esta. Pero que esta es de patata por cincuenta. Joder. Bueno, ahora mismo no es que estemos muy para comprar recetas ni nada. Oye. No, no es un cuento de hadas, Emily. No te apureis. ¿Dónde puñetas está...? Ah, bueno, sí. Un momento. Entonces... Ah, a Miguel y el anciano. Aquí ni nadie... Ah, vale. Y la casa de... De estos señores... Cierra a las ocho. La casa cierra a las ocho. Muy bien. La casa cierra a las ocho. Nosotros a las ocho y un minuto. ¿Por qué? Con las gafas rotas, tío. Lo de las gafas nunca lo entenderé en este juego, de verdad. Es que... Yo qué sé. ¿Quién tiene tanto dinero? Opa. Tira, ahora sí la gafas. No. Más bien, ¿quién usa tantísimas gafas? Si el único... Si el único realmente es Pierre el que usa gafas, ¿no? Así que me venga a la mente. Bleh. Bleh. Carfil. Ah, está esto lleno. Vale. Pues nada. Yo me meto ya a la cama. Que llevamos cuarenta minutos casi. Y total, sí. Va a ser... Va a ser que deberíamos hacer... Más largo esto. ¿Y cuánto crees tú que estaría bien? Pues... Cuarenta al menos. Vale. Lo que pasa es que, claro, luego el tema... Espacio. No espacio en el disco. Espacio tengo mucho. Lo que pasa es que es... Luego... Mételo en el programa para editarlo. Y luego renderízalo. Tiene cultura a nivel 2. Sí. Vaya, de piedra mayonesa y aspersor. Tiene... Cómprate la... La... Cómprate la... La mochila. La mochila. No me salía, coño. Vale. Ojalá os haya gustado el vídeo. Os haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo... Pues... Donde compraré la mochila. La mochila. Más. Y otras cosas, supongo. Bueno. Chao. Adiós. Chau. 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 Podcast. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina